Los talibanes o estudiantes en lengua pastún han vuelto al poder, pero el movimiento militante islamista ha estado constantemente presente en Afganistán desde hace casi tres décadas. El movimiento surgió a principios de la década de los 90. Predicaban una forma de islamismo suní de línea dura en las zonas fronterizas de Afganistán y del vecino Pakistán, y prometieron imponer su propia versión de la sharia cuando llegaran al poder. En Afganistán, la influencia de los talibanes se extendió rápidamente. En 1996 se hicieron con el control de la capital Kabul, derrocando al entonces presidente. Solo una pequeña parte del país quedó fuera de su dominio y gran parte de la comunidad internacional no los reconocía como gobierno legítimo. Su brutal régimen incluía castigos severos como ejecuciones públicas y amputaciones. Los derechos de las mujeres también se restringieron. Tenían que llevar burka en público y no se les permitía ir a la escuela después de los 10 años de edad. También se prohibió la música, la televisión y el cine. En 2001, los talibanes fueron acusados de proporcionar refugio a los sospechosos de los ataques del 11 de septiembre. Osama Bin Laden y su grupo terrorista Al Qaeda. Semanas después, una coalición liderada por Estados Unidos lanzó una ofensiva que provocó la caída del régimen talibán. Sin embargo, en los años siguientes su influencia creció. Amplias zonas de Afganistán se vieron sumadas en la violencia. El líder religioso Ibatullah Akunzada dirige a los talibanes desde 2016. Forma parte de la generación fundadora del movimiento islamista extremista. Encabeza al menos 60.000 combatientes, entre los que se cuenta la generación más joven, nacida en su mayoría en Afganistán y más nacionalista. Otro actor clave es el cofundador de la organización El Mullah Abdul Ghani Maradar. En 2020 y después de años de conversaciones, se llegó a un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes. Sin embargo, surgieron dudas sobre las intenciones del movimiento islamista, pues los atentados no cesaron, sobre todo contra personas públicas como jueces y periodistas. Funcionarios afganos ya habían advertido que la retirada de las tropas internacionales provocaría un rápido regreso de los talibanes al poder. El futuro de Afganistán, al menos por ahora, parece imprevisible. Afganistán entra a lo que parece ser una nueva era. Para analizar este tema en profundidad, contamos ahora con Anche Bawa, periodista, experta en culturas islámicas, quien nos ha estado ayudando a comprender mejor la situación que se vive en Afganistán. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Bueno, el pánico que vemos entre muchos afganos es por el temor a volver a ese brutal régimen, pero los talibanes están dando señales claras de que no hay nada que temer y de que vienen tiempos mejores para el país. ¿Usted, como experta, les cree? Bueno, esa es un poco la pregunta que se pone todo el mundo. No lo sabemos. Desde luego, hasta ahora son palabras. Han dicho que iban a entregar, por ejemplo, a mujeres en el gobierno dentro del cuadro islámico. O sea, dicen siempre que van a respetar, que van a hacer una amnistía para los que colaboraron tanto con los extranjeros como con el gobierno. Pero luego se oyen que ya han empezado a desaparecer personas desde sus casas, tanto en Kabul como en otras zonas. llegan noticias que son difíciles de comprobar, que ya han empezado a cazar por la fuerza a jóvenes mujeres con luchadores de los talibán. O sea, una cosa es la apariencia que tienen ahora, que es de calma y de tranquilidad y de apatiguar la atmósfera porque uno que acaba de ganar un estado, de vencer una batalla o una guerra, pues no quiere que surja una resistencia o que haya problemas, quiere calma. Pero la otra cosa es que hay que ver hasta qué punto van a realizar lo que están anunciando y qué quiere decir. Eso que dicen siempre dentro del cuadro del islam. Lo mismo hacen con las mujeres que dicen que quieren que sigan trabajando en el sector de la salud, que es lo que dijo un portavoz de los talibán hoy. En la salud, ¿en dónde haga falta? ¿Quién define dónde hace falta mujeres? Ellos. Definitivamente. Todo esto, por supuesto, se ve con ojos críticos en la comunidad internacional. Claramente sabemos que el anterior régimen fue rechazado. Ahora vemos países con el peso de China, por ejemplo, diciendo que les gustaría tener una relación amistosa con el nuevo gobierno. ¿Cómo se explica este aparente cambio y qué le espera al país en sus relaciones internacionales? Bueno, para los talibán, la ventaja de tener un partenariado con estados como la China o como con Rusia es que esos no ponen condiciones del tipo hay que respetar que no haya discriminación contra minorías, que los chinos ya lo hacen con los uigures, como sabemos, o también los rusos no hacen broma con respecto a minorías. O sea, no ponen condiciones. Por eso la comunidad occidental está en una situación peor, porque ellos tienen que poner condiciones de un mínimo de democracia, de un mínimo de respeto por los derechos humanos, mientras que otras fuerzas les da igual y lo que importa es la economía, en la que tienen interés tanto China, que es un un poder económico en auge y también los afganos necesitan ayuda a lo mejor para la infraestructura, para el servicio sanitario y cosas Así que ahí, yo veo que el mundo occidental está en una posición inferior, más débil. Anche Bawa, con el análisis de lo último que acontece en Afganistán, muchísimas gracias por estas perspectivas. Buenas noches.